Bueno, listo. Se nos ríe, che. Está bien, está perfecto. Gracias, Raúl. Bueno, por ahí nos pasa que prendemos la televisión o abrimos algún video de YouTube y se toman y se tratan determinados temas con cierta liviandad y con cierta coloquialidad que está bueno que no sea así porque generalmente la persona que padece o la persona que transita determinados estados y trastornos la pasa mal, hay un sufrimiento. Y bueno, la idea por ahí de esta clase es poder ampliar la visión, poder explorar qué es lo que se considera como un trastorno, qué es lo que se considera como una problemática, etc. Para arrancar la clase de hoy, la introducción va de la mano de Fede. Fede te toca la introducción. Vamos a establecer un pequeño marco teórico desde el cual vamos a hablar el resto de la clase. ¿Te parece, Fede? Perfecto, perfecto. Bueno, acá es que voy a buscar el agua. Bueno, está bien, está bien. Pero arranco. Bueno, este es un tema que es un tema, por supuesto, importante del mundo, del universo, de la psicología, vamos a hablar de sí. Y bueno, hay que tratarlo con mucha sutileza, con mucha delicadeza. ¿Se escucha bien? Hay temas, hay tensiones, en el sentido de que quizás este universo, como tantos otros, no tiene toda la, lo que diría el filósofo Descartes, es ideas claras y distintas, incontrovertibles, fuera de toda discusión. A veces quisiéramos en la ciencia tener esa claridad, a veces lo logramos, a veces no, a veces no es solo la psicología, sino ocurre también con la medicina. Bueno, hay casos que son difíciles, casos donde no está claro, todavía falta un concepto, falta una idea, falta de velar un mecanismo, etcétera. Pero además, con el tema del padecimiento mental, voy a utilizar primero esa palabra, también ocurre que, bueno, hay ciertas cuestiones que tienen que ver con el orden social determinante, que a veces prescribe qué es lo normal y qué es lo que no es normal. Entonces hay que ver desde qué perspectiva definimos algo como un trastorno o no. Si la perspectiva es quien lo experimenta, lo sufre o lo padece, o desde una perspectiva de alguien externo que padece por el padecimiento del otro, más allá de que estoy padeciendo un poco de palabras, pero eso después vamos a ver la importancia que tiene. Bueno, esa es una primera consideración. La segunda consideración es que hay una rama de la psicología, inclusive hay una materia que se llama psicopatología. Entonces habla de la patología y fíjense, a veces las palabras son... Hay que atender a su significado. A veces se habla de la enfermedad mental y se habla de la salud mental. Podríamos decir la salud psicológica o la enfermedad psicológica. Y bueno, y en un sentido, por lo que vimos, mental y psicológico son sinónimos, pero en otro sentido, por todo en castellano, la palabra mental parece más referida a lo que serían los aspectos cognitivos. Y bueno, sin embargo, hay problemas que tienen que ver con el ánimo de las personas, con los estados anílicos, con la manía y la depresión, la euforia exaltada a la depresión. En un sentido son mentales, pero en otro sentido, cuando se dice mental y enfermedad mental, más allá de que se dice esa expresión, tiene ciertas connotaciones como padece una enfermedad mental no está en sus cabales, como si fuera un trastorno más vinculado al orden de la cognición. Muy preliminares. Ahora voy a otra que todo lo que voy a decir es preliminar porque Nico es el que va a desarrollar los temas. Pero hay otro tema que es importante, esto lo desarrolló mucho un pensador francés llamado Georges Cangilien, después lo escribo, después de hablar lo escribo, que escribió un artículo muy importante, un libro que tiene sus años que se llama Lo normal y lo patológico. Y justamente discurre, pero no solo de la psicología, sino de la historia de la medicina, qué es lo que clásicamente se ha entendido y se sigue entendiendo como normal y patológico. Por supuesto, es un texto muy cerrado, es muy, yo diría, arduo y difícil, pero entre otros temas ahí esboza una distinción que es importante. A veces, normal significa algo que se aparta o no de una norma. ¿Y qué norma? Bueno, la norma puede ser hasta de tipo estadístico, lo normal es lo que pasa en la mayoría de los casos, como la estadística de algo que se llama la campana de Gauss, que bueno, la mayoría de los casos está alrededor del promedio. Y después hay casos límites que tienen poca probabilidad, que inclusive cuando son muy límites se llaman outlier, como que están fuera de, digamos, de lo que sería lo normativo. Entonces uno podría decir las rarezas, lo raro, lo extraño, lo atípico, lo normal también es lo típico. Bueno, entonces hay veces que se ha utilizado ese criterio y que, bueno, en medicina se utiliza mucho ese criterio. Bueno, a ver, ¿cuántos son los latidos cardíacos que tiene que tener por minuto una parte? Normalmente son entre tal y tal rango. Y si cae fuera de ese rango eso es anormal. Y ahora ahí lo anormal hay veces que se vincula con lo patológico. Ahora, no necesariamente hay cosas raras que son anormales entre comisas pero no necesariamente eso significa que sea patológico. Ahora, hay normalidades que son patológicas y al revés. Hay veces que esto en epidemiología se llama la prevalencia de la enfermedad de la población resulta que en determinados contextos o a determinadas círculos por ejemplo en determinadas edades lo normal es tener una patología es decir, lo normal porque estadísticamente después de determinada edad la mayoría de las personas tienen tal o tal patología entonces lo anormal o lo poco frecuente es no tenerla estar sano. Entonces, bueno, esta primera cuestión es importante lo normal y lo patológico no siempre van alineado puede ir alineado o no o sea, inclusive más puede haber anormalidades saludables es decir, si existe perdón, esto viene al caso como figura en una época La Nata el periodista Jorge La Nata tenía un programa en el canal creo que infinito se llamaba en donde entrevistaba a diferentes personalidades que era irrelevante por algún otro motivo entonces entrevistó a un científico francés que se dedicó bueno, se dedicó se orientó al budismo y es un gran meditador y entonces ha sido investigado por la ciencia y eso trascendió como el hombre más feliz del mundo porque le hicieron un estudio de unos científicos y bueno su estado de felicidad y bienestar no voy a entrar en el sistema de neurociencia era como que rompió la escala de lo que sería la escala de no sé displacer placer se pasó de revoluciones y era como hiper feliz bueno también es un tema medio inflado por los medios pero supongamos que fuera así entonces bueno es una normal pero anormalmente feliz y digamos y con esas anormalidades yo quiero ser una normal y hay normalidades que quisiera no tener por ejemplo que los hombres de determinada edad suelen tener cierto tipo de trastornos entonces empiezo a preocupar porque sería normal que ocurrieran en términos de estadística Borges tenía una de esas ironías decía morir morir es una costumbre que sabe entender la gente y después otra era las pruebas de la inmortalidad son estadísticas o sea algo de la mortalidad no me acuerdo o sea bueno de hecho todas las personas termina muriéndose pero dice eso no quita que no haya que exista el albur o sea la suerte de que alguien pueda ser el primer inmortal bueno no hago más descripción sobre eso bueno eso era Canguiler ahora después hay otro tema que es que mencionó Nico me parece interesante cuando uno pregunta a los estudiantes de psicología por qué estudian psicología más allá de las razones profundas por las cuales estudian y a veces no las dicen o no se las clarifican pero bueno en el imaginario popular se dice que muchos estudian psicología porque tienen problemas y entonces una manera bueno sí hay alguien quien no tiene problemas pero cuando le preguntas a alguien por qué estudia psicología la respuesta más típica es porque quiero ayudar quiero ayudar ¿qué querés ayudar? bueno hay algo que es el sufrimiento humano si no existía el sufrimiento humano bueno quizás la psicología clínica no existiría porque la psicología clínica en última instancia es un modo un dispositivo de la ciencia y del sistema de salud para atender al padecimiento de orden psicológico bueno entonces ahí está hay una cuestión muy básica que es el sufrimiento en la vida ahora el sufrimiento en la vida existió siempre ¿qué es eso? bueno por ahí va a existir siempre y algunos dicen bienvenido sea porque el sufrimiento no puede bueno son epistemologías que alguien puede tener o no es decir la vida es lucha y si no hubiera sufrimiento entonces no valoraríamos el bienestar ¿qué es eso? alguien puede pensar eso o puede pensar lo contrario pero quiero ir a este punto hay veces que lo que duele en ese dolor el sufrimiento psicológico es la vida porque la vida alguien puede decir que bueno en la vida las figuritas está fuera de la figurita está la figurita de la alegría de la felicidad pero también está el de la tristeza y el dolor y del irreparable y de la finitud y de que sabemos que somos seres mortales finitos y eso a muchos le puede causar un malestar entonces ahí la psicología también tiene que ser cautelosa respecto de eso y además todo abordaje psicológico está basado en una epistemología en un sistema de valores por supuesto en el ámbito de la filosofía se puede discutir por ejemplo Albert Camus dice que el único problema realmente es extensivamente importante es el del suicidio si vale la pena seguir viviendo o no y bueno cada persona tiene el derecho de tomar una decisión sobre cómo responde a esa pregunta ahora después la ciencia tiene que tomar una posición sobre eso entonces pero esas posiciones son están en el límite entre los científicos y los valores epistemológicos filosóficos que uno digamos de alguna manera sustente entonces bueno quiero plantear algunas zonas grises entre los límites del saber científico y demás una anécdota dicen que a Freud le preguntó una señora no sé si es apócrita la anécdota una señora le preguntó doctor dígame cómo puedo cómo debo educar o criar a mis hijos para que no tengan problemas y yo creo bueno problemas van a tener de todas maneras así que bueno porque es inherente a la condición humana bueno bien entonces ahí eso lleva a un problema que no es menor que es qué es lo que es tratable y lo que no es tratable es decir hasta qué punto el dispositivo científico tecnológico debe tomar o no cartas en el asunto y desde qué punto de vista desde el punto de vista de quien padece bueno no importa si el problema anime o no anime o es importante bueno si yo siento algo del orden del padecimiento psicológico del sufrimiento de que no sé qué o del orden de que quiero hablar con alguien y que ser escuchado en una verdad que de alguna manera siento que me está convocando y bueno igual es el problema ahora el problema es que los sistemas de salud no es tan simple como eso me acuerdo de una figura muy típica que decíamos cuando empezamos a estudiar psicología es que a veces el paciente va a la consulta porque quiere pero a veces va porque lo mandan ¿quién lo manda? lo manda un juez lo mandan los padres porque este chico tiene problemas o porque hay un sistema que ha determinado que ojo que hay riesgo de y bueno eso por ejemplo cuento tiempo moderno a Facebook se lo cuestiona mucho por muchos temas pero que con eso se tiene mucha información y pueden determinar en tiempo real si una persona es propensa a comprar algo entonces le pasa la publicidad y eso no lo siente como invasivo etc pero por ejemplo Facebook también tiene un algoritmo para detectar riesgo suicida que es por cierto tipo de vamos a decirlo de mensaje de palabra de término como bueno se determina en tiempo real que hay un riesgo suicida entonces eso activa algunas alarmas como en vez de pasar la publicidad de comprar esto el centro de asistencia al suicida lo digo así de términos muy burlos y uno puede decir bueno está bien está mal no sé si está bien o está mal pero quiero decir que ahí hay alguien que no sé Facebook o sistema de salud no quiero decir que Facebook o sistema de salud que toma cartas en el asunto y tiene que velar por algo así como la salud mental y entonces la salud mental hay algo que tiene que ver con la prevención o sea el saber nos indica que bueno cuando la cosa empieza así suele tener una evolución que no es favorable para la persona entonces después está el tema de poner en riesgo un saludo a lo de un tercero que también es otro tema y que tiene que ver con bueno con el problema de la ley de salud mental etcétera un tema legal bueno pero entonces entonces tenemos el problema de la vida este chico tiene problemas yo me acuerdo que la primera vez que escuché problema de conducta es que tenía un amigo que desde los cánones como de la mirada del diario del lunes y después dijo no lo seguí siendo su amigo y bueno era cosa de chico que le agarraban berrinches y me acuerdo en la escuela que yo iba que el pibe le agarraban como ataques de berrinches y me acuerdo a la directora de la escuela miren como era la educación en aquella época poniéndolo abajo de una ducha le tiraban agua para que se calmara bueno qué salvajismo qué sé yo y el pibe lo mandaron al psicólogo que tenía problemas de conducta qué sé yo no sé si después fue o no fue pero eran cosas pero también eran cosas de pibe entonces ahí vamos al otro tema la psicología no se puede hacer la distraída no podemos decir ah bueno yo no me meto porque tiene una función social y además hay como el juramento de los médicos hay un compromiso con la salud digamos psicológica o mental o como quieran llamarle ahora pero tampoco puede incurrir entonces un continuo con fronteras delicadas no nos podemos hacer las revoluciones y ir a la patologización de las conductas y de la vida y entonces no podemos andar inventando una patología y eso pasa entonces por ejemplo y hay algunos críticos de esto ocurre con el el trastorno bipolar antes se llamaba psicosis maníaco depresiva y era bueno trastorno del ánimo donde se pasa una etapa de mucha depresión y después se pasa una etapa de mucha euforia que bueno es después angustiante y las personas se pasan de revoluciones después vamos a hablar con más detalle bueno antes y cuando yo inclusive era chico se hablaba de ser ciclotímico porque soy yo soy ciclotímico hay que un día estoy contento y otro día estoy bajoneado hay veces estoy pila hay veces estoy bajón y eso es un trastorno no es un trastorno ahora cuándo es un trastorno entonces esto era otro tema de la manera de entenderlo patológico la exacerbación de algo que todos tenemos pero en cierta medida y cuando nos pasamos de medida entonces ahí hay un trastorno ahora resulta que la psicosis maníaco depresiva tenía un 1% de prevalencia pero el trastorno bipolar esto bueno dato de un paper que leí hace un tiempo había trepado creo que al 12% de prevalencia digamos como que el 12% de la población tenía ese trastorno entonces uno puede decir bueno en los tiempos modernos mirá como a lo que han llevado y otro no no son los tiempos modernos o quizás además de los tiempos modernos es que el exceso de diagnóstico o antes teníamos un déficit de diagnóstico o ahora es como la mirada patologizadora de la vida y entonces también hay que prevenirse de eso entonces bueno quiero marcar esas tensiones y lo último que digo es que a veces hablar de enfermedad mental tiene cierta connotación en los tiempos modernos como estoy cosificando y le estoy dando entidad a algo entonces si alguien es como voy a decir una figura muy clásica una cosa es estar estar algo y otra cosa es ser algo una cosa es estar pobre y otra cosa es ser pobre bueno no me voy a meter en el tema del significado de la pobreza pero quiero marcar la figura entonces hay veces que el diagnóstico está bien necesitamos diagnósticos pero a veces el diagnóstico es una condena es una condena hasta social y entonces bueno ahí hay otro pensador mucho conocido que es el Foucault que ha estudiado o ha teorizado mucho sobre él escribió en realidad viene una familia de médicos él es bisnieto de su abuelo su bisabuelo fue médico bueno esa falsación él Foucault su abuelo era médico su padre era médico y bueno él se dedicó a la filosofía y bueno justamente él uno de sus tesis bueno uno de sus libros es la historia de la locura otro de los libros es importante es la microfísica del poder y como su tesis es como en las sociedades modernas el poder anda por todos lados y es como casi invisible y está en la cultura entonces uno puede hablar del poder de la medicina y de alguien que sustruta de alguna manera un rol que tiene que ver con algo pero después se le cuelan otras cosas entonces a veces uno dice bueno los médicos se sientan impotentes y yo que sé y bueno en otro sentido y adaptar ahí es muy fácil también hacer la crítica pero hay que estar ahí en la trinchera atendiendo el dolor físico de las enfermedades bueno entonces también es delicado esa frontera pero entonces por eso quiero decir que tenemos el concepto de enfermedad mental que cada vez se usa menos entonces se tiende a hablar de trastorno que parece ser que no es tan duro la palabra pero el trastorno es una también con nota alteración y bueno entonces hay una línea que es como lo más duro a lo más o lo menos duro por decirlo de alguna manera enfermedad mental trastorno mental o tener problemas o sentir un padecimiento bueno y lo último y trono con lo que dijo el micro el tema de en una época cuando yo la estudiante de psicología me acuerdo que teníamos muy claro el concepto de lo egodistónico y lo egosintónico lo egodistónico palabra técnica para preferir es que a veces uno siente que le pasa algo que le falta algo o que le duele algo tengo bajo autoestima soy tímido tengo penas de amor o o tengo bueno ahora vamos a hablar de los trastornos que la gente o de los problemas que la gente dice tener que la psicología llama un trastorno que se llama ahora hay veces que la psicología habla de un trastorno de trastornos de la personalidad y ahí se meten cuestiones como la psicopatía ahora vos el psicópata no tiene ningún él no siente que tiene ningún problema ni que tiene ningún trastorno ahora los que tienen el problema lo tienen los que le padecen al psicópata porque para el psicópata está todo fenómeno si no tiene ningún problema ahora entonces ahora perdón una cosa es un sociópata y otra cosa es un psicópata asesino serial y entonces bueno ahí hay un problema de salud mental además de que hay un problema del marco jurídico y hay un problema de no sé psicología forense investigación policial etcétera hay una serie de problemas pero quiero decir que ese psicópata asesino serial por ahí él no te dice que tiene ningún trastorno ni no tiene ningún problema pero la sociedad tiene un problema y eso es hace a todo este marco y bueno perdónenme que me extendí un poco Nico pero quiero decirle que no es tan simple como decir bueno miren hay las enfermedades son estas los diagnósticos los síntomas para la creación no es tan simple como eso porque hay muchas cuestiones valorativas fuera de eso hacemos lo que se puede así que vamos a intentar transmitir lo que entendemos que dice la psicología respecto de alguno de estos llamados trastornos ¿está bien? Nico dale bien primero y principal había levantado la mano Cristian Nahuel González Cris ¿querés decir algo puntual? hola, buen día ¿se escucha? sí, se escucha perfecto buenísimo bueno igual la primera pregunta era la diferencia entre trastorno y patología pero justo la claro pero ahora la pregunta es digamos la explicación del ego distónico y la otra palabra que no me acuerdo ah ego sintónico ego sintónico ego distónico es si ego sintónico está en sintonía o está en sintonía entonces el síntoma que a veces dicen bueno la persona a veces va a una consulta porque tiene un síntoma bueno pues Nico va a hablar un síntoma puede ser bueno no sé qué me pasa pero me siento angustiado yo tengo un síntoma entonces eso me mete a ruido interno entonces es ego distónico hay una distonía ahora el psicópata anda feliz por la vida perdón tampoco quiero hacer una regeneración es que los psicópatas no pueden sufrir por los temas que le harán a su sufrimiento pero bueno pueden dar fenómenos no tienen un problema no tengo ningún problema entonces bueno ahí el problema es que hay hay un problema desde el punto de vista del observador externo bueno entonces eso se atañe tanto a la psicopatía como a otro tipo de padecimientos y o enfermedades mentales que la persona no iría a la consulta es decir el observador externo dice que alguien está en un delirio pero la persona que está en un delirio no dice nada más que expresar su delirio y no sé si necesito que alguien se haga cargo de este delirio no ni me doy cuenta de eso por decirlo de alguna manera bueno eso lo debo sintónico ¿está bien? totalmente muchas gracias se nota mucho por ejemplo en los trastornos de personalidad que son trastornos que son muy cercanos al ego entre comillas que o sea la persona no puede dar cuenta de lo que le genera el displacer por ejemplo o de que lo que está haciendo puede generarle un displacer más adelante ¿sí? en cambio cuando es ego distónico se siente como por ejemplo el dolor de cabeza uno es consciente de que le duele la cabeza y que es lo que le molesta sí, perdón ¿me querías preguntar algo? ya igual vamos a arrancar con la charla sí no, bien rápido bueno justo estoy leyendo un libro justo estoy leyendo un libro que habla bueno de trastornos del cerebro habla de el caso de una persona que bueno dice que tuvo varios trastornos que por ejemplo son la fascia la agnosia y bueno y otros y ahí dice bueno entonces debido a esto tiene un síndrome entonces la pregunta era la pregunta que me salió al principio que era los trastornos forman a los síndromes ¿no? no o sea eso es una muy buena pregunta la que acabas de hacer porque no la habíamos previsto y es algo muy importante y muy interesante lo que se entiende como síndrome ¿sí? es un conjunto de síntomas por ejemplo si a mí me levanta la fiebre y empiezo a temblar y empiezo a toser son un conjunto de síntomas que si yo no puedo dar cuenta de qué enfermedad es se corresponde con lo que es un síndrome en el momento donde se le descubre una etiología un tratamiento etiología es el origen de la enfermedad un tratamiento etcétera yo puedo ponerle un nombre y ahí sí podría ser pensado como un trastorno o como una enfermedad propiamente dicha o una enfermedad médica los casos más claros por ejemplo es el síndrome de Asperger bien las personas que atraviesan el síndrome de Asperger tienen determinadas características o que conviven con el síndrome de Asperger tienen determinadas características diferentes que si bien no se conoce la etiología y no se conoce un tratamiento etcétera son identificables por eso este conjunto de síntomas es llamado síndrome sino es un un trastorno propiamente dicho después Bárbara Müller preguntaba pero también la psicología es para incentivar la inteligencia emocional por ejemplo exacto Bárbara el punto es el siguiente dentro de por ejemplo los tratamientos desde la psicología vos tenés lo que es un tratamiento para desarrollo personal por ejemplo que lo que trata es de trabajar determinadas cuestiones que hacen al desarrollo de la persona me estoy dando cuenta que estoy hablándole a la cámara bueno no importa usted me entiende bien pero tenés también tratamiento sobre patologías que es lo que es llamado la terapia bien o la psicoterapia después tenés diferentes acercamientos de la psicología al individuo no siempre se trabaja en lo que vamos a ver del lado de la enfermedad del continuo sino que a veces se trabaja desde el lado de la salud para sostenerlo afirmarlo promoverlo o desarrollarlo es otra buena pregunta que no habíamos previsto y es muy 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 interesante si Nico discúlpame una acotación porque hablamos de eso en la primera clase después profundizamos que es el tema de la psicología positiva y yo lo que diría no todo abordaje psicológico desde inclusive de la psicología no todo lo que la psicología tiene para ofrecerle a la sociedad se vincula con digamos el orden del sufrimiento el padecimiento y los problemas entonces la psicología eso bueno los que desarrollaron lo que se llama la psicología positiva lo que dicen es que la psicología clásicamente se conscribió digamos desde el punto de vista del abordaje a lo patológico los trastornos el sufrimiento los problemas los que queramos llamarle pero no se centró tanto en el desarrollo de las potencialidades es decir trató la salud pero trató más la enfermedad pero no tanto cómo mejorar las condiciones del bienestar psicológico de esa manera entonces ahí surgió el concepto de psicología positiva que no tiene que ver con los trastornos sino con el desarrollo de las potencialidades y si a veces el límite es impreciso entonces la inteligencia emocional es un buen ejemplo es decir el desarrollo de nuestras capacidades de inteligencia emocional tanto intrapersonal como interpersonal el desarrollo de la empatía el autoconocimiento el conocer y comprender mejor las emociones de los otros y las propias etcétera bueno es un universo importante y ahí no hay trastorno no estamos con los trastornos sino estamos digamos sintonizados en otra perspectiva bueno es eso nada más bueno Nico disculpame no sé si había otra pregunta no me pida disculpa por favor bueno puntualmente algo que venía planteando Fede recién es quien who watched the watcher decía la película quién es el encargado o qué organismo es el encargado de pensar la salud a nivel global quise arrancar un poquito la clase van a ver que nos vamos a ir pasando la clase de mano en mano con Fede pero quise arrancar la clase con la OMS este organismo esta organización mundial de la salud que se hizo por lo menos muy popular es muy raro que alguien no lo haya escuchado en toda la situación de la pandemia que estamos viviendo la Organización Mundial de la Salud es un organismo dependiente de la ONU de la Organización de las Naciones Unidas que se ocupa de gestionar políticas de prevención y acá estamos hablando de salud en términos generales gestionar políticas de prevención promoción e intervención en la salud o sea qué es lo que van a hacer van a promover buenas conductas o conductas saludables van a prevenir posibles conductas no saludables a futuro y una vez que ya está instalada van a buscar formas de intervenir sobre estas contingencias ¿por qué es importante esto? porque por lo general cuando uno por ejemplo va al médico va al médico cuando se siente mal va al psicólogo cuando se siente mal ¿sí? porque tiene algún malestar o como decía Fede porque los demás identifican que uno tiene un malestar o es de malestar y también es muy importante entender las dos primeras funciones la de prevención y la de promoción que es lo que hace que a mediano plazo corto, mediano y largo plazo más mediano y largo plazo la gente no tenga que ir al profesional por cuestiones de malestar o de padecimiento bien para que nos ubiquemos un poco la OMS surge posterior a la segunda guerra mundial en Ginebra de donde es la ONU que tiene la sede central la ONU en el 1948 ¿sí? piensen que para ser una institución es una institución medianamente nueva la conforman 195 estados miembros de estos 195 estados miembros una parte forma parte del consejo ¿bien? y esto es importante ¿por qué? porque las decisiones que se toman en la OMS se toman en forma de consejo por consenso se diría ¿no? y a su vez la OMS tiene cinco patas que se distribuyen a lo largo del mundo principalmente en los son organizaciones continentales la que nos toca a nosotros es la organización Panamericana de Salud la OPS por ahí es menos famosa o menos popular pero tiene tiene justamente el encargo de la intervención en todo lo que es en todo Panamérica ¿bien? en todo en todo el territorio americano en su extensión ¿cuáles son las actividades de la OMS? ¿para qué sirve? ¿sí? vamos a parar primero en armonización y codificación voy a poner un asterisco ahí y lo vamos a desarrollar a continuación pero son los encargados de armonizar y codificar tomar y planificar medidas sanitarias hacen asistencia a países en desarrollo ¿bien? y promueven garantías de acceso a medicamentos y vacunas ¿bien? ¿esto por qué? porque hay algunos países que por una cuestión de economía interna no pueden acceder a determinado tipo de tratamiento o no tienen la estructura para desarrollar planificaciones entonces la OMS suple esa carencia apoyando esto es la digamos el institucional de la OMS ¿qué es la salud para la OMS? y acá voy a hacer voy a hacer un parate y vamos a plantear la salud en sentido amplio ¿sí? o sea si bien lo que vamos a tomar es la parte de la salud mental a lo largo de la charla de hoy la OMS lo plantea en un sentido amplio principalmente plantean dos definiciones puntuales la primera definición y ahora vamos a analizarlas un poquito es que la salud es el estado de completo bienestar o sea decimos que alguien es saludable o está en un estado saludable cuando goza de completo bienestar físico psíquico y social ¿bien? y no es solo la ausencia de la enfermedad ¿bien? ¿por qué? ahora lo vamos a ver con el tiempo fue pasando el tiempo y dijeron no, para, para, para acá hay que cambiar algo ¿por qué? porque el estado completo de bienestar es como es como muy muy ambicioso ¿bien? entonces propusieron una segunda si la buscan lo más probable es que encuentren la primera porque es la que más institucionalizó pero después plantearon una segunda que dice la salud es un grado ¿sí? en que una persona puede llevar a cabo sus aspiraciones satisfacer sus necesidades y relacionarse adecuadamente con su ambiente y depende de donde lo busquen pueden encontrar también el factor de funcionalidad en el sistema o sea que la persona pueda trabajar pueda intercambiar con su entorno ¿bien? ¿qué es lo que pasó acá entre la primera y la segunda definición? ¿alguien se anima a decir qué pasó? a ver que hable que hable nomás si no perdón yo sí Betty que claro que tuvieron que cambiarlo porque si no nadie estaba saludable perfecto nadie entraba perfecto totalmente bien primero y principal quedaba un montón de gente afuera ¿bien? un montón pero por otro lado lo que hicieron fue gradualizarlo ¿sí? ese cambio que tuvieron que hacer porque si no nadie era sano lo que hicieron fue gradualizarlo basándose en esto que se ve no sé si se ve el mouse ¿se ve el mouse? ¿se señaló? sí se ve perfecto lo que hicieron puntualmente fue proponer este continuo ¿no? que la enfermedad de la salud no es un estado binario no es que estamos o enfer perdón rompí bueno no es que estamos enfermos o sanos sino lo que se supone es que no solo la ausencia de la enfermedad nos podría posicionar en este estado del medio donde no estamos enfermos pero tampoco como gozamos de salud entonces al hablar de grado lo que proponen es todo este espectro donde acá se encontraría el hombre más feliz del mundo digamos si no se agarró una gripe y de este lado se encontraría una persona que efectivamente está padeciendo de algún tipo de trastorno o de algún tipo de enfermedad esta gradualización aunque no lo crean es un paso muy importante de forma institucional porque lo que permite es justamente este movimiento hacia la despatologización o sea pensar que por ahí uno no está al 100% y está al 50% no necesariamente significa que uno atraviese una patología ¿bien? y es un movimiento bastante interesante y que se los quería transmitir porque por lo general en el coloquial de los casos uno habla de enfermo sano ¿sí? pero la realidad es que por ahí yo puedo estar recontra bien de salud puedo tener una salud perfecta pero soy parte de un entorno social que me lastima entonces en cierto punto esa incapacidad de poder relacionarme con gente que mejore esa sensación de salud es lo que hace que sea gradual y que por ahí en algo me va muy bien y en otro no ¿bien? habíamos dicho que una de las actividades de la OMS es la armonización y la codificación estamos hablando de 1950 en adelante o sea aproximadamente 70 años ¿qué significa esto? que hay médicos en todo el mundo y hay psicólogos en todo el mundo y hay trabajadores sociales en todo el mundo y diferentes y psicopedagogos en todo el mundo y es necesario que cuando yo hablo con un colega por ejemplo o con una colega con una psicóloga de Arabia no sé de África de algún país de África qué sé yo Egipto yo tenga que comunicarme de una manera que nos podamos entender los dos y acá aparece esta idea de la etiqueta ¿no? yo al necesitar comunicarme con mi colega egipcia lo que voy a lo que voy a encontrar es que necesito ciertas categorías para poder expresarle qué es lo que encuentro en el paciente o qué es o de qué forma me siento en esto de esto se ocupa la OMS y las diferentes asociaciones por ejemplo la APA que es la American Psychiatric Psychiatric Association o la Asociación Psiquiátrica Americana o Psicológica Americana Psicológica 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 no, psiquiátrica ese acá dice psiquiátrico ah bueno no, la APA es la que no importa ah perdón pero no existe bien que lo que hacen es armar también consensos sobre cómo percibir determinados pesitos de realidad a los cuales vamos a asociar los diferentes trastornos trastornos mentales o trastornos psicológicos si bien los términos asterisco si bien los términos son parecidos tienen depende de cómo se los analice tienen una tendencia diferente yo los voy a usar como sinónimos pero 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 hay que tener mucho cuidado a la hora de hablar porque no es lo mismo un trastorno que una enfermedad a veces se habla de remisión y a veces se habla de cura por ejemplo y es muy 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 importante entonces volviendo ¿qué es lo que hace la OMS o la APA la American Psychiatric Association? Arman manuales que le permita a la gente poder ver de la misma manera los los diferentes trastornos bien es un código es una forma de comunicarse no es algo determinante ¿sí? ¿cómo cómo hacen esto? establecen ciertos criterios que se repiten entre diferentes tipos de trastornos ahora vamos a hablar de trastornos psicológicos puntualmente arman ciertos criterios que se llaman criterios diagnósticos que si uno ahora lo vamos a ver abre el manual y revisa van a describir cómo se percibe determinado tipo de trastorno de acá dice se permite entender qué conjunto de comportamientos y síntomas corresponden a tal o cual trastorno como decía los más conocidos son este que se llama el CIE que el CIE que no voy a traducir pero es algo así como el manual estadístico de enfermedades y que es general no solamente las mentales sino también las médicas y tenemos también el DCM que es el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales acá me avive y lo busco en castellano el CIE es de la OMS y el DCM es de APA de otra de otra asociación puntualmente en Argentina se usan los dos en lo que psicología tiende a acostumbrarse a usar el DCM y es más cuando uno se comunica por ejemplo con la obra social tiene que clasificar según el DCM importante se construyen mediante consenso y lo más importante de todo se revisan si nosotros agarramos este el DCM está en la versión 5 que salió hace un par de años y el CIE está en la versión 11 el CIE más o menos viene desde hace 150 años o 160 años escribiéndose no pertenecía a la OMS sino que se hacía independientemente la OMS toma este modelo y lo reproduce con representación mundial es importante entender que se revisan porque si nosotros agarramos un manual diagnóstico viejo que se yo el DCM2 o el DCM1 nos vamos a encontrar principalmente perdón con que tiene directamente barrabasadas a nuestro presente ¿sí? obviamente y en el momento en el que se escribió eso la realidad era otra y esa realidad determinaba las conductas de la gente como sanas o insanas de manera diferente a como lo hacemos nosotros ahora bien hablemos un poquito de criterios diagnósticos como decía son un conjunto de observables que cuando se cumplen determinada cantidad de criterios diagnósticos uno podría llegar a decir tal persona está atravesando tal diagnóstico ¿sí? acá lo que agarré fue un ejemplo que es el ejemplo del trastorno de ansiedad generalizada el trastorno de ansiedad generalizada ahora lo vamos a revisar pero puntualmente lo que hace es determinar diferentes puntos A, B, C, D, E y F que van desde los síntomas más comunes los síntomas secundarios la incapacidad del individuo de controlar el estado cada uno tiene sus determinados criterios obviamente ¿no? este es el de un trastorno puntual la discriminación de otros trastornos y la discriminación de para perfecto que este trastorno afecta la vida de la persona de determinada manera y la discriminación de la dependencia de este trastorno de enfermedades médicas por ejemplo uno puede tener ansiedad porque tiene alguna condición neurológica que hace que sienta ansiedad pero no necesariamente eso va a generar que sea un trastorno de ansiedad generalizada ¿me explico? ¿vamos bien? pues yo hablo y hablo y hablo y hablo y hablo ¿Fede? dale queremos ver los datos esos que tenés para mostrarlo bien para acá voy a ir con estos dos muchachos estos dos muchachos de hace aproximadamente 70 y 120 años son hace 120 años Freud acá un poquito más cabezón que de costumbre y un poquito menos cabezón que de costumbre la CAM bien ¿qué pasa? antes de que existiese la OMS y antes o medianamente contemporáneo a todos estos a todos estos desarrollos que veníamos viendo nosotros hubo una historización una historización de cómo se percibía a la alienación mental como el loco a la enfermedad mental un poquito más desarrollada posterior pero no muy muy inclusiva que digamos hasta bueno la aparición de determinados manuales diagnósticos más antiguos preferiblemente de escuela inglesa y de escuela alemana de escuela francesa y de escuela alemana y hasta que llegamos hasta el 1890 90 y pico que arranca a escribir Freud que es uno de los autores más prolíficos hay otros más obviamente pero a nosotros nos llega Freud puntualmente en relación al estudio de nada de la mente y el no funcionamiento típico o normal de la mente ¿qué pasa? en esa época había muchos acercamientos al cuerpo faltaban muchos acercamientos al cuerpo que después de la segunda guerra mundial se desarrollaron como veíamos la clase pasada en sueño con las herramientas de exploración en ese momento todo se hacía por observación se iba observando y en relación a lo que se observaba se discriminaban algunas algunos síntomas o características determinadas de los cuadros y se armaba lo que se llama la nosología ¿bien? la nosología es una clasificación de estructuras mentales que sirven de la misma manera que servían mejor dicho de la misma manera que ahora sirven los manuales algunas se continúan usando y por ahí entre colegas se continúa hablando de estas tres grandes estructuras ¿bien? ¿qué es lo que decía Freud que dependiendo de cómo el aparato psíquico manejaba o se relacionaba con el conflicto y ahora lo vamos a ver podía ubicar a la persona en alguna de estas tres estructuras las estructuras son la neurosis la psicosis y la perversión hay que tener algo en claro ¿bien? Freud trabajó principalmente la neurosis los estudios sobre psicosis no fueron tanto clínicos sino fueron revisión de otros trabajos y diálogo con otros autores el que toma la psicosis y la desarrolla posterior es Lacan ¿sí? que arma toda una estructura teórica en relación a estas dos partientes dentro de la psicosis que son la esquizofrenia y la paranoia otra nota al margen se van a encontrar con que Freud escribió durante aproximadamente 40 45 años si no es un poquito menos 35 no no sí creo que llegó a los 40 y al principio de la teoría freudiana era una persona que realmente estaba desarrollando una teoría a medida que iba viviendo ¿no? al principio de la teoría freudiana le ponía un nombre sacaba de un lado las ponía en otro etcétera esto lejos de restar la importancia al desarrollo que tuvo en su momento lo que habla es justamente de cierta honestidad teórica a ver en el momento con la cara lo mismo en el momento que iba desarrollando los iba pasando porque iba encontrando ciertas diferencias y ciertos parecidos entre sí puntualmente dentro de la neurosis más o menos al final de la obra lo que Freud encontró fue estas tres categorías la histeria la neurosis obsesiva y la fobia que ahora la vamos a ver a continuación Lacan desarrolla lo que es esquizofrenio y paranoia que son dos categorías que ya venían desde hace un montón de tiempo más o menos desde el 1830 con Kreppelin Kreppelin tenía como su propia versión del CIE y sacó como 11 versiones también y después aparece esta idea de la perversión que hoy ya cayó mucho en desuso donde Freud y Lacan ubicaban el fetichismo como una alternativa a las otras dos grandes estructuras por favor lo que es perversión lo tomamos con muchas 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 pinzas muchas comillas porque es como se podría decir quedó viejo que envejeció muy mal bien dentro de la neurosis habíamos dicho neurosis obsesiva ¿qué es la neurosis obsesiva o qué ve Freud como neurosis obsesiva? Nico perdón te hago una interrupción no estás compartiendo pantalla ¿cómo lo estoy compartiendo cuando ya? no sé yo no la veo no me asustés no me asustés que ya pará ¿en serio? pues yo no la estoy viendo ¿la gente la ve? sí, sí, se ve se ve ah, bueno, bueno perdón sí, perdón, perdón pará, pará pará que me asusté no, está bien de repente pese a no verlo sí, dale, dale bien, pará perdón, perdón sí, dale, dale disculpame gracias, gracias me dice no, ya está en la mitad de la charla perfecto van, cambia un segundito que miro también a ver en qué momento perfecto buenísimo bien ¿qué es lo que Freud ve en Freud dentro de la neurosis ve estas tres clasificaciones la primera que podríamos decir la vamos a ver muy por afuera realmente los desarrollos de Freud no sé cuántos libros habrá escrito y cuántas conferencias habrá dado pero fueron bastos y fueron y aparte Freud tiene una capacidad para escribir que es muy linda de leer más allá de si se estudia o no se estudia psicología a Freud le dieron premio ah, ya le había hablado le dieron el get y un montón de premios por la forma la neurosis obsesiva que Freud lo representa como órdenes internas que de no cumplir redundan en angustia lo que sucede con la con la persona que que se encontraba dentro de esta categoría es la predominancia de pensamientos recurrentes molestos y compulsivos había una cierta fijeza de una idea orientadora de la conducta y del pensamiento también valga la redundancia que se presentaba de una forma muy agresiva y exigía que se que se que se cumpla y si en el caso de que eso no se cumpliese o a veces aún así cumpliéndose en consecuencia venía un monto de angustia terrible un caso muy conocido muy conocido es el el hombre de las ratas de si ojalá hayan tenido la posibilidad de de leer el el caso clínico porque es un caso clínico muy interesante a través de la de la percepción de Freud que daba lo que le sucedía al hombre es que había estado en un en una guerra y en la guerra había hecho una promesa y esa promesa se había vuelto incumplible incumplible entonces al al retorno de la guerra lo que encontraba el hombre de las ratas era esta carga de angustia y este constante pensamiento sobre tener que cumplir esa promesa y la imposibilidad de cumplirla porque porque no no se podía bien Freud lo toma y empieza lo atiende y empieza a desarrollar las determinadas características de la negociación obsesiva estos pensamientos recurrentes de tener que cumplir la promesa que se presentan de una manera muy molesta porque no puede hacer cuadrar el pensamiento de que la promesa es incumplible y que hasta un cierto punto es insignificante para la persona le significa un montón de ahí viene la palabra insignificante de lo que significa para uno bien y esta cuestión compulsiva esta cuestión de no poder mediar una reflexión en el pensamiento continuo y constante después por otro lado toma la histeria conversiva que es en relación a desarrollos previos sobre a dónde va a parar el monto de afecto de una idea conflictiva bien y ahora lo vamos a desarrollar más adelante Freud dice que cuando nosotros tenemos un conflicto interno el monto de afecto o sea la fuerza que tiene esa idea puede separarse y puede ir a parar alguna parte del cuerpo y eso es lo que haría o lo que generaría que haya un cierto entumecimiento o una aflicción en una extremidad por ejemplo el caso que toma por ejemplo habla sobre una paciente que no podía mover la pierna y sentía que se le entumecía la pierna y en el discurso de la paciente aparecía la palabra stechen que es estar detenida bien era algo muy recurrente que ella decía me siento detenida en la vida no puedo avanzar en la vida y justamente era esto que decía sin mucho peso que había sido convertido según Freud en un entumecimiento de una pierna bien y por otro lado creo que es el caso de Elizabeth Bonerre y por otro lado tenemos la fobia que es la tercera categoría Fede si me querés frenar frename en el cual aparece un miedo exagerado o irracional a sujetos personas situaciones o sucesos Freud lo que dice es que cuando este monto de afecto por ejemplo de la histeria conversiva en vez de ir a una parte del cuerpo va a una representación externa a un objeto externo y lo que aparece es esta respuesta de miedo exagerado y irracional porque uno no quiere tener nada que ver con eso que se presenta allá afuera ¿no? Entonces ¿cómo responde uno? Bueno con el miedo con conductas evitativas angustia y terror por el posible encuentro Freud lo que dice es que es como una plataforma que se va moviendo ¿no? Este monto de afecto se mueve desde la histeria hacia la fobia eso en relación a la neurosis ¿qué pasa? Si bien Freud no desarrolló sobre la psicosis o no desarrolló en profundidad mejor dicho sí propone una cuestión del conflicto ¿no? del conflicto del sujeto con o sea ya sea o con el ello que son esas pulsiones inconscientes que pujan por expresarse como dice acá arriba o el conflicto con la realidad externa ¿no? Dice cuando el sujeto no quiere tener nada que ver con algo que sucede por fuera que a su vez hay que entender que realidad externa es algo que sucede internamente es una representación interna de lo que sucede de lo que existe por fuera bien lo que hace el yo o sea el sujeto es romper ese lazo y poner algo en el lugar de lo que había antes es un poquito más es un poquito más complejo pero es una buena manera de transmitirlo entonces ¿qué es este parche que pone en esa parte de la realidad externa con la cual no quiero saber absolutamente nada el delirio bien psicosis viene de mente dividida bien o mente sí mente cindida sería justamente por esto porque dentro del mismo aparato psíquico coexisten las dos realidades la realidad visible la que existe por fuera y la realidad o sea la realidad desarrollada a razón del delirio esto viene a posterior de un montón de desarrollos perdón esto viene a posterior ahora te respondo Bárbara sobre los ataques de pánico vamos a llegar a eso en nada esto viene a razón de un montón de desarrollos que justamente estudiaban primariamente el delirio como algo que va creciendo a medida que se va desarrollando la enfermedad hoy hoy hay otras percepciones sobre el delirio bien entonces podríamos decir que este es el yo que a su vez está siendo ¿cómo se llama? estimulado constantemente por el super yo y por el ello y por la realidad externa si hubiese conflicto por aquí sería una neurosis si hubiese conflicto por aquí es una psicosis y hay algunas hay algunas lecturas que dicen que el conflicto con el super yo es lo que da lugar a lo que Freud llamaba la perversión la perversión bien bien lo que ahora respondo a las preguntas termino con con la parte de la nosología freudiana y vamos a responder preguntas bien psicosis cuando el conflicto sucede con el mundo exterior lo que se postulan bien son dos posiciones la posición paranoide y la posición esquizofrénica ¿cuál es la diferencia? que en el caso de de la paranoia bien la paranoia como enfermedad mental acá todavía estamos hablando de enfermedades mentales bien o de estructuras que dan lugar a ciertos padecimientos hay una constante ideación persecutoria delirante y hay una fuerte marcada autorreferencia ¿qué significa esto? que la persona que que en su momento o lo que veía Freud en la paranoia en su momento era que las personas sentían que estaban siendo perseguidas o en todo caso cierta autorreferencia lingüística ¿no? cuando veían algo en la calle decían eso me está hablando a mí cuando veían por ejemplo a un artista o escuchaban a un artista en la radio porque en esa época televisión no había hablando sobre algo sentían esa autorreferencia y cierta persecución delirante que no era real porque esa persona no le estaba hablando a ellos bien eso es lo que identifica la paranoia por otro lado de la esquizofrenia que acá hay un tema también con determinados tipos de demencia aparecen lo que son las alucinaciones los delirios las ilusiones alucinación cuando se ve cuando se ve modificada la realidad externa y la ilusión cuando se ve por ejemplo un objeto que realmente no está ahí el delirio como idea que no tiene correspondencia con la realidad y mucha 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 representación interna proyectada al mundo externo yo como yo odio y yo no puedo vivir con ese odio siento que el mundo me odio a mí y voy a tirar el término bien ahora sí creo que este era el último perfecto ahora justo viene trastornos de ansiedad y pánico perfecto Fede querés hablar un poquito sobre trastornos dimórficos y esas cuestiones nada vos seguí seguí o responde las preguntas si querés voy a responder las preguntas y yo después voy a responder las preguntas y explicar trastorno de pánico y yo continuo bien 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 los ataques de pánico son fobias no necesariamente bien a ver hay que tener en cuenta algo esto que veíamos acá ¿dónde está? acá es una nosología antigua no se entiende como una fobia sí podría haber una relectura actual bien donde se entiende que la angustia se torna insostenible para el sujeto y es lo que da lugar a las crisis de angustia que es como el Clark Kent del ataque de pánico siendo el ataque de pánico Superman bien son como el alter ego o otra forma de llamarlo que raro lo que acabo de decir pero bueno ese es el punto se le puede llamar crisis de angustia o ataques de pánico pánica también son como diferentes brandeos de la misma situación los pensamientos suicidas es una psicosis o una neurosis ese es un problema que se discutió sobre un montón de tiempo más que nada con lo que tiene que ver con ciertas estructuras cercanas a la melancolía ¿sí? que también es un es una posición no zoológica antigua es una posición no zoológica de la época de Freud un poco anterior y que se o sea fue contemporánea Freud hay que ver eso yo no no me animo a hacer una una definición actual una definición tajante entonces la gran mayoría de los seres humanos entramos en la estructura de neurosis digo todos tenemos alguna fobia o angustia por no cumplir nuestros propios mandatos o promesas el menor es escala claro bien hay una de las principales críticas que tiene la nosología de las tres estructuras es justamente que no deja lugar a lo que vendría a ser la persona sana ¿sí? de alguna manera vas a entrar en alguno de los trastornos porque tienen que ver no con perdón de alguna de las patologías no porque estés entre muchas comillas enfermo sino porque la estructura es dependiente del sujeto con su deseo ¿sí? como nosotros no podemos saciar el deseo por completo y nunca vamos a estar llenos entre comillas siempre vamos a caer en alguna de las estructuras principalmente dentro de la neurosis bien o sea sí para el psicoanálisis de alguna forma probablemente entres dentro de la neurosis yo no estoy de acuerdo con eso bien perfecto ¿qué ejemplo de representaciones internas? una representación interna es un pensamiento ¿sí? es un es como Freud figuraba el pensamiento pero no lo figuraba como un pensamiento consciente como un pensamiento como no sé ahora todos vamos a pensar en elefantes rosas no es ese elefante rosa sino es algo de lo cual la persona no tiene conciencia es inconsciente bien ¿es verdad que la esquizofrenia puede despertarse por las drogas o es un mito? hay bueno primero y principal no todas las drogas son iguales no todas las drogas actúan de la misma manera ni afectan las mismas partes del cerebro hay estudios que correlacionan y esto es importante la palabra correlación que frente al determinado consumo de determinadas sustancias psicoactivas pueden ser que triggeré síntomas paranoides por ejemplo persecución deligrante ¿puede ser que uno piense constantemente que lo miren? sí de hecho esta cuestión de la paranoia esta ideación persecutoria es justamente puede tomar una de las imágenes puede ser que la persona se sienta observada ¿sí? o que frente a una determinada situación de estrés exagere la lo que hablábamos en teoría de la mente de la percepción del otro hacia uno A ver Nico si terminaba de responder yo quiero hacer algunos comentarios sobre alguna de las preguntas como complemento de los que comentaron Dale, dale, dale ¿querés? Tranquila A ver primero voy a a lo que pregunta Mayra complementando la respuesta de Nico el pensamiento de si es una psicosis o una neurosis bueno ahí yo creo que hay que volver a ciertas cuestiones que hasta diría de sentido común ojo que no nada es como parece que sea el pensamiento de si bueno habría que ver de qué estamos hablando concretamente ahí sí va a ir a la singularidad del caso a ver de qué hablamos concretamente entonces yo podría decir una cuestión no tengo la estadística no la hice pero podría decir hasta podría tener esta figura ¿quién en algún momento de su vida de que estuvo en una situación límite no tuvo esa fantasía? bueno bien no sé si todos muchos algunos pero no pocos entonces bueno podría decir desde el punto de vista de lo que hablamos al principio hasta es normal que a lo largo de la vida de uno alguien en algún momento eso fue perfecto ahora eso una cosa es que se me cruzó el pensamiento otra cosa es lo que se llama la ideación suicida la ideación suicida es que pienso realmente en suicidio lo pienso como posibilidad y además tramo el suicidio que ya estoy como un paso previo a la acción y a veces paso a la acción entonces eso ¿qué es? es psicosis o neurosis yo diría bueno hago paréntesis acá esto lo que vimos hasta ahora son intentos digamos la estructura freudiana son intentos de clasificar grandes modos de estructurarse la personalidad en relación a la vida digamos sin entrar en detalle ahora como toda clasificación el problema de las clasificaciones es que las clasificaciones tienen que ser excluyentes si una cosa está acá o no está acá y tienen que ser exactivas que barren todo el repertorio o razonablemente todo el repertorio entonces acá el tema del suicidio no sé si entra en una o entra en otra ahora podría ser que en un delirio psicótico si una persona tiene un delirio alucinatorio y bueno tenemos caso uno en un delirio alucinatorio cree que vuela y se suicidó pero bueno no era consciente que estaba cometiendo un suicidio es que de hecho lo hizo pero no porque quería suicidarse ahora también podríamos pensar la persona es un psicótico lo psicótico puede suicidarse y sí hay casos que sí pero bueno pero es que es psicótico y además tuvo la idea de hacer un suicidio y pasó a la acción y ahora no hay que ser un psicótico para para suicidarse entonces algunos que han sentenciado cuestiones sobre el suicidio lo que han dicho es que en el momento en que alguien comete el suicidio eso no es que es un psicótico pero es un acto psicótico yo estoy muy en desacuerdo con eso porque es muy cuestionable y muy discutible simplemente es que la persona llegó al límite de su angustia y entendió que la vida no valía la pena o con tal de no sufrir el dolor de su existencia decidió suicidarse y es otro tema entonces bueno podríamos seguir hablando porque hay mucho para decir sobre el tema pero lo que diría es que bueno no no es ni una cosa ni la otra y si tuviera que jugar con algo diría bueno los pensamientos suicidas son más bien son pensamientos suicidas ahora uno puede decir bueno pero eso es algo neurótico y bueno en términos si me quedo en la clasificación freudiana en sí es algo neurótico bueno ahora me salgo de la cuestión freudiana digo bueno puede ser una digamos de los tantos síntomas más asociado con un cuadro de depresión en términos de la nosología freudiana la depresión como que no entra acá luego hablo de la melancolía pero no es lo mismo la melancolía un cierto sentimiento trágico de la vida de aflicción y tristeza permanente que es el cuadro clínico de la depresión entonces bueno diría eso que es un signo de depresión ahora y esto quiero ser muy prudente con lo que voy a decir a veces ha aparecido en la historia yo me acuerdo una vez que leí que un actor que lo llamaba George Sanders algo así había sido un actor de Hollywood famoso se suicidó y dejó una carta y decían bueno me suicido porque estoy cansado de la vida estoy aburrido de la vida y no estoy cansado por supuesto uno no puede hacer un diagnóstico de distancia y habría que haber estado con él pero desde el punto de vista filosófico existencial y bueno por ahí entendió que hice todo lo que tenía que hacer y bueno y ya está entonces yo creo que ahí es el límite de la psicología y del abordaje psiquiátrico el límite de la ciencia la responsabilidad de la ciencia la ética y donde está más allá de la ciencia y entra la cuestión filosófica o sea la cuestión el suicidio en última instancia también es una decisión existencial y yo creo que ahí hay un terreno muy difuso entre la ciencia y que vamos a estar siempre en el lado de la salud y no se suicide es decir si un psiquiatra o un psicólogo tiene un paciente o un tratamiento y se suicida además de que es un caso de responsabilidad profesional es como un fracaso en términos de el saber de la ciencia para impedir esa tragedia ahora después hay otra vertiente que ya es muy difícil es decir es neurótico es psicótico o es una decisión existencial bueno eso por un lado después por otro lado a ver la pregunta de entonces la gran mayoría de los seres humanos entramos en la estructura neurosis y bueno porque es una estructura clasificatoria como dijo Nico que bueno tenés A, B y C no hay otra entonces entras en A o en B o en C es como por default me meten en una categoría y entonces acá hay un problema que tiene que ver con el consumo y la sociedad sí extendida y la divulgación de la psicología y demás que a veces cuando uno se acerca un poco a la psicología empieza a como a sugestionarse pero entonces yo me pasa esto entonces yo soy tengo esto tengo lo otro y por ahí como que me preocupo un poco entonces bueno quiero decir lo siguiente esta idea que ahí concuerdo con Nico de que todos entramos en una estructura neurótica hay que tomarla con pinzas porque bueno puedo tomarlo tanto como una patología y a veces bueno hay cuadros que de verdad vamos a ver como trastornos que lo son pero a veces que son modos en que la persona se vincula con la vida o en términos más de esas teorías psicoanalíticas con su deseo entonces bueno ¿quién no tiene en algún momento de su vida problemas con temas de la autoestima problemas con el amor problemas con las relaciones y sus vínculos interpersonales y que a veces nos chocamos diez veces con la misma piedra y parece que no aprendemos entonces alguien tiene compulsión a la repetición una tendencia a persistir en el error y bueno entonces hay un límite impreciso en lo que es la vida y en lo que es la patología Freud me dice que soy neurótico bueno está bien pero no hay que sugestionarse tanto porque cuando dice eso y entramos todos no quiere decir que entonces estamos todos enfermos o entonces todos somos trastornados no entonces quiero decir que hay un límite muy sutil entre lo que es la vida el problema del humano el problema de cómo nos vinculamos con los otros los límites propios de la existencia y bueno y lo que Freud diría bueno acá atrás en esta categoría de neurótico y yo quisiera rescatar esto para que nos quede clara esta idea Fede ¿puedo hacer una acotación? dale David a mí me parece interesante y es algo de lo que me parece que brinda el curso y ustedes tanto como vos también lo lo manifiestan todo el tiempo esto de ver digamos la disciplina psicológica en todas sus variantes porque hoy Nico ha hablado por ejemplo de las potencialidades también de que tiene el psiquismo humano si nosotros nos anclamos únicamente en estas clasificaciones de Freud únicamente vemos una parte digamos vemos la parte psicopatológica si se quiere porque en ningún momento Freud nos habla de las potencialidades que nos brinda el aparato psíquico son todos conflictos son todas cuestiones que nos llevan a callejones sin salida por eso digo me parece interesante esto que ustedes hacen en el curso de hecho yo lo elegí por eso para poder ver de la disciplina psicológica si no sé si todo porque también es muy ambicioso decir todo pero una amplia gama de riquezas que tiene que brinda la disciplina y que también podemos pensar como recursos propios está bien está bien sí bueno te agradezco tu apreciación ese es el espíritu el espíritu es bueno yo lo dije por ahí con una metáfora que habría que ser muy cuidadoso aplicado a este contexto que es la metáfora de las figuritas que la metáfora de las figuritas es que hay muchos aspectos no hay uno solo y hay intentos y los intentos no son definitivos esta taxonomía o este modo de pensar el tema freudiano tiene algunos elementos de interés cierra a otros también convengamos en que la psiquiatría empezó antes que Freud y bueno y la enfermedad mental obviamente existía y se la trataba como se podía y había concepciones sobre la enfermedad mental la psiquiatría también fue avanzando y hay sus pensadores importantes en la historia de la psiquiatría y y bueno el último que quisiera agregar y te dejo Nico que sigas es también uno puede entender estas estructuras freudianas desde una perspectiva que inclusive es en parte freudiana y en parte existencial diría los modos como nos vinculamos con nuestros objetos de deseo las cosas que en realidad nos mueven en la vida y bueno y a veces los objetos de deseo es un término muy abstracto para referirse a los vínculos interpersonales entonces entonces a mí me parece que también hay un aspecto de esa taxonomía freudiana que es interesante por ejemplo en las neurosis bueno perdón vamos a decirlo en otros términos repito lo que dijo Nico frontera entre psicosis y neurosis bueno el principio es la realidad una cosa es que como el otro día estaba escuchando un programa donde Gabriel Rolón que es un psicoanalista hablaba sobre este tema entonces decía bueno uno tiene una crisis amorosa y no sé a una pareja mi pareja me dejó porque bueno por lo que sea porque se fue con otra persona porque por lo que fuere y entonces bueno uno sufre esa pérdida ese duelo sentimental y al principio en la etapa de duelo se hace la película y dice bueno lo que pasa es que a lo mejor fui está pasando por una crisis y en el fondo es que me quiere pero necesitaba un tiempo y bueno te dejo ojo un poco con otro que se llama con otra bueno pero el neurótico diría versión Rolón es como que se hace una película y medio juega con eso para no afrontar el dolor de la pérdida afectiva en cambio el psicótico haría otra cosa que es negar la realidad y entrar en un delirio alucinatorio por ejemplo y perdón que viene al caso no es que sea lo mismo pero hay un primo hermano anterior a la paranoia ahora vuelvo después al lío central de lo que estoy diciendo es el delirio celotípico hay una película muy buena que a mi me gustó mucho en su momento la película muy vieja de Luis Muñoz el surrealista que se llama El y lo que cuenta es la historia de alguien que tiene un delirio lo que se llama un delirio celotípico celos en permisos patológicos y al final se le termina transformando en un delirio ¿qué quiere decir que se le transforma en un delirio? el director lo que demuestra es que esta persona que es un hombre más grande enamorado de una mujer que su esposa es mucho más joven y bella y él tiene ese miedo de perderla y la verdad que no es que no es que haya algún motivo pero él es como que bueno está atrapado por la miseria de los celos bueno es un notero vamos a decirlo en esos términos y bueno entonces la persigue en un momento porque se imagina que va a haber un amante que el amante no existe entonces se le pierde el rastro al final termina no me acuerdo por qué termina en una iglesia entra en una iglesia en la iglesia están celebrando una misa y entonces lo que te muestra lo que está muy bueno y dramático en la película es que es el momento en que pasa del delirio neurótico a la alucinación perdón del delirio digamos del celo neurótico al delirio celotípico ¿qué te muestra? el director lo que te muestra es que el cura está celebrando la misa y la gente está escuchando ahora el director te muestra que él él el personaje mientras el cura está haciendo la misa se imagina que le hace así los cuernitos y se ríe y se burlan de él y se da vuelta y todos están riendo entonces uno el problema del celoso el celoso tiene dos problemas muchos problemas pero para ser menos simple el problema es que la persona que yo amaba me dejó de amar y ama a otro o ama a otro y no a mí ese es el primer problema pero el segundo problema miren esa frase de figura popular de que el cornudo es el último que se entera porque lo saben todos bueno el problema del celoso es que además piensa que todos lo saben y se burlan de él entonces ahí está muy claro en esa película cómo hay esa ruptura entre el mundo que sería el celo enfermizo neurótico y el delirio que pasa a la psicosis bueno más allá es una película es una figura es gráfico entonces quiero decir primera distinción está yo ahí de acuerdo con lo que dice Rolón una cosa es la negación neurótica y otra cosa es la negación psicótica una cosa es el celo hasta intenso pero que no me altera no alucino y otra cosa alucinar que me están nadie está haciendo eso pero mi delirio persecutorio me hace pensar que es así bueno y después en términos de las neurosis la esteria la neurosis estérica la neurosis obsesiva ahí es lo que pasa interesante tener en cuenta que es cierto tipo de vínculos que uno establece con objeto de deseo con otras personas con lo que fue entonces algo interesante la neurosis es el problema de la ambivalencia y de que no hay ningún nada en la vida que aún no lo termine de colmar entonces quiero esto pero bueno cuando lo tengo no era exactamente esto era otra cosa es decir un desencanto es como vivir en un mundo esto ya es fenomenología vivir en un mundo encantado pero que después es un desencanto en que nunca encuentro lo que busco y se me va la vida buscando algo que nunca lo termino de encontrar ahora eso es freudiano pero es existencial es fenomenológico hay vidas que están asignadas por digamos esa lógica Oscar Wilde decía hay dos grandes tragedias en la vida no encontrar lo que uno quiere y encontrarlo bueno la tragedia del histérico si es una tragedia o de esa estructura no digo del histérico de esa estructura es que no hay nada que me termine no hay ningún objeto en el mundo que me termine de colmar de satisfacer bueno está bien el deseo no se satisface nunca pero bueno a veces hay cierto momento de que uno siente una plenitud que después durará poco tiempo vendrá la búsqueda de otra cosa pero bueno eso es un problema y con la neurosis obsesiva que algunos lo vinculan con la obra de Hamlet hay algo muy interesante es el tema de la duda en la estructura obsesiva el tema de la duda el tema de la imposibilidad de actuar el tema de la rúmia mental indefinida el no poder pasar a la acción entonces ahí está muy claro en la historia de Hamlet el príncipe Hamlet sabe que tiene que hacer algo vengar la muerte del padre y ya decidió que lo va a hacer no lo hace porque siempre vacila duda piensa lucubra y me paso rumiando y se me pasa la vida y no decido tengo un problema para pasar a la acción y otra característica de esa estructura es la importancia de la mirada del otro es decir tengo 20 interlocutores imaginarios que me van a juzgar el tema de la culpa y es decir hay veces que parte de la tragedia de la vida es que uno tiene perseguidores pero no es porque es un psicótico que piensa que hay gente que le quiere hacer un daño a uno escuché en la radio ese que me está viendo que me está hablando a mí y no tiene que ir es un delirio o es algo fuera de la realidad no es un delirio sino que es algo que no existe en la realidad y yo como que invento un falso perseguidor bueno pero a veces el problema el problema no es ese es que me parece que hay como una mirada el que dirán me pesa de una manera superlativa entonces estoy pensando siempre en lo que va a pensar el otro y si el otro como me va a mirar y si el otro va a pensar que soy mala persona y entonces es como que tengo el mandato de que tengo que ser bueno y no puedo ser malo y de donde viene eso y eso estoy atrapado en una neurosis uno diría lo diría en esos términos bueno eso un complemento a es decir lo que podemos tomar y hasta donde y lo que ilustra y lo que no ilustra la taxonomía freudiana que bueno que algún aporte hacen ahora bueno obviamente después también nos hacen perder en algunos temas como por ejemplo el tema de la depresión y otros temas bueno eso nada más Nico disculpame ahora bien a ver y cabe declarar también que el acercamiento que estamos teniendo ya sea a las estructuras o ahora a las diferentes categorías diagnósticas que vamos a explorar es exploratorio si es por ejemplo recién pedían que expliquemos conceptos de yo ese super yo por ahí lo vemos esto eso se ve en la clase que viene Fede en la clase que viene vamos a hablar más del tema de los abordajes terapéuticos pero así que bueno si nos quedan hay muchas preguntas que son muy importantes no si yo diría que digas algo para después perdón perdón también está la pregunta de Mario la gente que va a querer suicidarse bueno ojo con eso ojo con eso sí porque a veces pero todo el que amaga pero después no pasa la acción pero sí perdón a veces amaga y pasa la acción y bueno y eso hay que ser muy cauteloso con eso con a veces es un medio de manipulación de me pongo en el lugar de la víctima y manipulo con eso al mundo o hay veces que bueno que paso ahí pero quiero y no quiero pero bueno a veces a veces paso a la acción y a veces no quería pasar a la acción pero jugué al límite y igual pasé a la acción entonces creo que hay que no sé si vas en esa línea Nico más allá primero mucha delicadeza al tratar el tema no 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 podría posicionarme en el lugar de la gente que amaga y entiendo que creo que entiendo hacia dónde va la pregunta pero es un tema muy 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 delicado es un tema que cada persona lo va a vivir de una manera y lo va a afrontar con las herramientas que tenga también ¿sí? y que frente a lo que recomiendo y lo que voy a recomendar siempre es que frente a la determinada situación de que algún cercano o lo que sea tenga ya sea ideación planificación pensamientos de muerte lo que sea que que asista a un a terapia y que asista a un profesional ¿sí? el suicidio yo puntualmente decidí no agregarlo en lo que es trastornos porque realmente es muy fácil que que se edulcore el tema que quede edulcorado y es un tema muy muy delicado y muy puntual perdón May si no te respondo ¿sí? puntualmente concepto de yo ello y super yo son tres tres espacios que supone Freud dentro del aparato psíquico que están en constante en constante conflicto ¿sí? principalmente ello y super yo para con el yo ¿sí? el ello tiene que ver con Freud dice la caldera de las pulsiones tiene que ver con esos impulsos más primitivos y piénsenlo que tiene una gran parte inconsciente ¿sí? esto no es algo que vamos a mirar hacia adentro y vamos a decir ah por acá está ¿sí? aparte son constructos teóricos que desarrolla Freud y el super yo tiene que ver más con una conciencia punitiva o sea no me acuerdo cómo era que lo conceptualizaba Freud en pocas palabras pero es como esa parte que te dice justamente lo que le demanda al yo qué es lo que tiene que hacer y si no lo hace lo castiga ¿sí? el ello está empujando constantemente y el super yo está exigiendo y castigando entonces de lo que surge del interjuego de estas tres partes es lo que después expresa lo que expresa el ego hacia la afuera es complejo sí Nico un complemento cuando hablamos de conciencia en la primera clase en la segunda que distinguíamos de la conciencia como fenómeno psicológico básico de la conciencia moral de la conciencia moral conciencia moral ahí va explicamos la génesis el super so la conciencia moral es la internalización de la ley de las pautas culturales de convivencia de la internalización de los valores de lo que está bien y lo que no está bien entonces bueno esa figura de que no podría hacerlo porque me remordería la conciencia la voz de la conciencia me dice ¿cuál es la voz? y bueno hay algo junto a este fenómeno lógico parecido a que bueno no podría mirar a mis hijos si hiciera no sé algún acto de corrupción qué diría qué pensaría mi viejo si me viera haciendo esto entonces bueno uno ha internalizado pautas morales entonces bueno lo que dice Nico está claro es una figura freudiana que el yo que sería digamos la conciencia emergente y la fase ejecutiva y el que bueno en la última instancia quiero hacer esto quiero hacer lo otro hago esto hago lo otro voy para acá voy para allá bueno está como prisionero de el mandato punitivo y además el ello o digamos las fuerzas o las pulsiones sean positivas o negativas destructivas o constructivas eros y tánatos el instinto de vida el instinto de muerte y las pulsiones de placer bueno quiero ir para un lado y su persona me dice sí pero para acá no entonces el yo trata de en esa dramática que deja de ser una conceptualización y bueno hacemos lo que podemos y por eso surge la neurosis porque bueno a ver vivimos una cultura si dejáramos rienda suelta todo lo que queremos hacer y haríamos un desastre y terminaríamos presos qué sé yo entonces bueno de eso de alguna manera frena esa impulsividad más o menos es así digo más o menos por supuesto ahí tomo lo que decía David en poco tiempo para explicarlo pero más o menos por ahí pasa la cosa y perdón y lo del Guasón y el Joker bueno ahí eso es una película permiso voy al baño mientras tanto la película del Guasón y bueno sí ahí trata de bueno eso es un tema muy interesante porque trata del tema de la relación entre el universo social y la vida mental y digamos y el trastorno bueno además hay una biografía hay un historial y perdón voy a hacer una analogía con la película The Wall bueno son películas de la década de los 80 pero la metáfora de Wall lo de un ladrillo en la pared bueno a veces la vida de las personas son pequeños ladricitos que se van que la vida y uno en relación a la vida va poniendo y después terminan y esto terminan generando bueno en términos de la historia de Joker bueno hay una explicación en lo que te muestra que fue una vida y con los traspíes y los sinsabores y los dolores de esa vida que llevan a la persona bueno a un desenlace que por ahí no es el mejor no es positivo o es una tragedia entonces a veces las grandes tragedias de la vida son pequeños eslabones voy a hacer una analogía pero muy salvaje cuando Sandro el cantante que bueno que se murió al final porque tuvo problemas pulmonares con ser fumador decía lo que pasa que esta enfermedad o este resultado de esa enfermedad fue minuciosamente trabajado durante 40 años de vida y bueno esto como que es un trabajo que hizo mirá que le puso le pusiste energía para llegar a tener que no te funcionan los pulmones bueno y a veces uno le pone energía o no se la pone o la vida o bueno el juego de la vida hace que bueno que sea no es que hay una estructura preexistente que determina sino que es la vida o es la vida en conjunción con una estructura preexistente que bueno ahí ya entramos en términos de la explicación de los determinantes de los trastornos psicológicos que pueden ser sociales biográficos biológicos etcétera bueno hay mucho para decir sobre las bases neurales o las bases digamos hereditarias de cierto tipo patologías mentales como bueno la base genética hay muchos estudios que todavía están ahí dirimiéndose hasta qué punto no hay una predisposición genética a la esquizofrenia por ejemplo y son temas abiertos de la psicología y de la neurociencia bueno se utiliza no hay esos conceptos bárbara bueno yo diría los conceptos soy medio no sería tan ah perdón ya volviste Nico no sería tan taxativo decir bueno pero esto hay veces que se dice bueno pero esto está de modé a mí me parece que el psicoanálisis trajo algunas ideas de algunas luces y muchas sombras y muchos de varíos y muchos desatinos diría yo ahora tampoco comulgo con esa idea ah bueno pero esto se quedó no va más esto es obsoleto no eso me parece sería muy raro que de tantas ideas alguna no tuviera importancia entonces pensé que los conceptos tienen importancia todavía no se siguen haciendo pensar es más justamente hay una teoría neurocientífica contemporánea que dice que al final la clave del universo cognitivo no es la corteza sino que es por vía de lo que se llama el sistema reticular ascendente y eso lo homologa más al eso que a lo que sería el sol bueno obviamente en esa teoría es muy compleja pero quiere decir que siempre los conceptos están reciclándose y bueno lo que importa es qué es lo que nos dicen hoy bueno listo Nico sí porque bien continúo porque no ya van a quedar temas creo que van a quedar muchos temas abiertos vamos a ver si los retomamos la semana que viene a medio contar bien perfecto bueno ahora sí pasando o sea continuando con lo que veníamos hablando veníamos de hablar de psicosis y de las nosologías de principio del siglo pasado con el avance y con la creación de la OMS y los diferentes manuales de diagnóstico lo que se empieza a hacer es a encasillar en digamos en cajitas mucho más chiquitas o categorizar en cajitas mucho más chiquitas a otros tipos de trastornos bien puntualmente tomé trastorno de ansiedad y pánico que son dos trastornos diferentes para la aclaración bien que se caracterizan por ser constantes excesivos estados de miedo y ansiedad bien en el caso de los trastornos de ansiedad la ansiedad es una respuesta natural es una respuesta que nosotros o sea parte de la alerta parte de nuestro sistema de ataque huida bien es como nosotros nos preparamos para un posible para un posible conflicto o para una posible amenaza bien la ansiedad se torna patológica cuando ya deja de estar al servicio de la supervivencia o sea principalmente porque nosotros actualmente no tenemos miedo de que nos coma un tigre de dientes de sable bien y lo empezamos a sentir por cuestiones que ni siquiera están presentes bien y que no la van a estar tampoco cuando se vuelve irracional esa respuesta neuropsicofisiológica bien por otro lado el miedo es una respuesta emocional o una amenaza pero que es inminente ya sea real o imaginada por ejemplo si a mí en este momento un pensamiento ansiógeno o sea que genera ansiedad podría ser que se me corte internet y que me quede con la charla por la mitad y un miedo puede ser que se me corte internet bien mi respuesta es de miedo a que se me corte internet a que se me corte ahora ya sea como una posibilidad factible o como una posibilidad totalmente imaginada cualquiera de los dos comparten bien hay que tener una idea que las crisis de pánico que tienen que ver con el miedo son crisis que justamente se encuentran atravesadas por taquicardia temblor respiración agitada sudoración sensación de cansancio pensamientos intrusivos y conductas evitativas también la idea de muerte la idea de me voy a morir es muy común en las crisis de pánico y son esa parte o ese factor más cognitivo los trastornos de ansiedad clínicamente tienen otros trastornos o sea tienen como una subclasificación de trastornos que antes era mucho más amplia y ahora se fue especificando que son el trastorno de ansiedad generalizada cuando el objeto que genera esa ansiedad o sea esa posible amenaza es general bien el trastorno de pánico como veníamos hablando que tiene ya una relación con el miedo y con las crisis de pánico el trastorno fóbico cuando el objeto que genera ansiedad es un objeto totalmente identificable como puede ser la fobia a las arañas y yo veo una araña y me despierta esa respuesta de negro psico fisio comportamental bien pero también puede ser que el miedo a encontrarme con la araña ya me la despierte trastorno de ansiedad social bueno esta cuestión de la respuesta que se siente frente a una posible exposición a un entorno social y trastorno de ansiedad por separación cabe aclarar algo todos estos trastornos al principio se pensaban que eran de desarrollo en la infancia y se iban a a proyectar al resto de la vida el trastorno de ansiedad por separación tiene que ver justamente con esa ansiedad que surge frente a la posible separación del ser que nos mantiene o nos cuida o nos acompaña en un momento también estaba el trastorno de estrés postraumático como categoría dentro de los trastornos de ansiedad y el trastorno obsesivo compulsivo que hoy cada uno de esos dos ocupan su propio tienen su propia categorización a su vez como veníamos hablando un segundo acá que es el trastorno de ansiedad generalizada bien que tenía sus propios criterios esto corresponde a la clasificación interna a los trastornos de ansiedad un solo tipo es el trastorno de ansiedad generalizada por cada uno de estos tenemos criterios completamente diferentes completamente diferentes no pero criterios diferentes después también por ejemplo tenemos los trastornos de la alimentación dentro de los manuales que es un trastorno de la alimentación tiene que ver con un trastorno o sea un sí un trastorno en la forma en la que se representa el vínculo del sujeto o sí del sujeto con el alimento ¿sí? hay principalmente tres categorías que son el trastorno de la alimentación basado en los atracones de comida que es esa conducta de comer sin reflexionar lo que se está comiendo es una cuestión prácticamente impulsiva bien el trastorno de la alimentación en referencia a la bulimia nerviosa que tiene como principal característica ciertas conductas de vómitos o consumo de laxantes en respuesta a los atracones generalmente bien y se puede apreciar también en una realización excesiva de ejercicio que no tiene que ver con la vigorexia necesariamente que es otro tipo de trastorno que es un trastorno que tiene que ver con el propio cuerpo y periodos de ayuno prolongados innecesarios ahora voy a hacer una aclaración en relación a todo esto y después un tercer pilar dentro de los trastornos de alimentación que es la anorexia nerviosa que tiene que ver con la evitación del consumo de comida o sea la selección específica una cuestión bastante obsesiva en controlar qué es lo que se consume y principalmente hay un por lo general en la anorexia y en la bulimia hay una percepción discordante del propio cuerpo ¿sí? que es esto la persona que padece estos trastornos tiende a verse a sí misma como un o sea por ejemplo se tienden a ver obesos ¿bien? y por ahí pesan muy poco y están peligrando su salud de tan poco de tan poco peso que tienen y aún así se siguen viendo de una forma diferente a como la vería alguien de afuera ¿bien? es el trastorno más grave principalmente de la anorexia los tres son graves por motivos diferentes pero el que más tasa de mortalidad tiene es la anorexia nerviosa ¿sí? vamos a pasar bien vamos a hablar un poquito de adicción Fede querés sumar con algo en puntual yo porque le di hoy sí que nos fallamos en la planificación teníamos muchos temas más cortito algo que ya que hablaste del tema de alimentación y que eso está a veces relacionado con la mirada que devuelve el espejo un trastorno muy interesante no muy conocido por su nombre pero es importante y en los tiempos modernos es lo que se conoce como el trastorno dismórfico corporal el trastorno dismórfico corporal es que no estoy conforme con algún aspecto de mi cuerpo y que no solamente tiene que ver con el tema de la alimentación y que las personas se vean o quieran ser flacas o que se vean gordas y todo ese tema sino que es más general y eso tiene derivaciones por ejemplo yo me acuerdo cuando estudiábamos teníamos una materia llamada psicohigiene y salud mental y uno de los temas que estudiamos es lo que estoy hablando de hace treinta y pico de años la adicción a la policirugía es la adicción a hacerse en las cirugías estéticas nunca me termina de conformar como lo digo como una figura como una histeria respecto de que yo histeria en el sentido de que no hay nada que me colme respecto a cómo yo debería verme y eso es muy terrible como trastorno porque bueno ahí después en los epidemiólogos como está hablando Nico lo que hablan es cuál es la probabilidad de que eso termine mal o sea que esa mortalidad o que en este caso es cuánta puerta abierta a suicidio potencial digamos que en términos estadísticos cuántos qué probabilidad hay de cuando tiene ese trastorno suicidarse y es un trastorno muy importante y que tiene que ver con un concepto muy importante la psicología que es el esquema corporal que como yo me pienso corporalmente y como bueno siento que el otro me ve y como me veo yo y bueno hay un problema de de la mirada del otro que lo digo cortito así me voy a la filosofía Jean Paul Sartre decía una sentencia muy famosa de él es el infierno son los otros porque a veces la mirada del otro puede a uno clasificarlo degradarlo tratarlo como cosa o como objeto de burla o lo que sea ahora qué pasa cuando no hay ningún otro que me mire pero yo me miro desde lo que proyecto que es la mirada del otro el problema es que yo soy el que no se gusta el que no se convence y se lo pongo en el otro en la mirada del otro pero bueno soy yo podríamos ir hablando sobre este tema pero es un tema muy importante y que afecta mucho es decir desde el punto de vista de la neurosis y del cuadro más peligroso en los periodos de la adolescencia y bueno ¿quién no ha tenido algo que ver con ese tema? hay muchas personas que es mucho adolescente y que bueno no están conformes con el cuerpo que la naturaleza le dio como decirlo en esos términos por lo que sea ahora después cuando es un trastorno que ya es una obsesión es lo que antes decíamos es un complejo es un acomplejado decíamos y ahora un complejo te puede llevar a algo muy terrible bueno listo no te interrumpo seguir en la tradición no tomo como una interrupción al contrario me parece que sumo un montón lo que estás diciendo prefiero perdón prefiero que quede algún tema por fuera y dejar bien esto en claro se habla sobre los modelos hegemónicos y puntualmente algo que dijo que no me salía la palabra que es esquema corporal primero nosotros percibimos la realidad a través de nuestros ojos que fueron moldeados a través de toda nuestra crianza y todo nuestro desarrollo y todavía siguen siendo moldeados gracias al cielo porque podemos cambiar la forma de percibir las cosas hay una cuestión que es algo que se viene charlando hace unos 15 años aproximadamente 20 años por lo menos con furia que es esto que es el modelo hegemónico que es lo que nos venden las revistas este cuestionamiento que se puede hacer al entorno hay determinados tipos de terapias que son son basadas en el entorno que justamente lo que tratan de correr es el el foco de la persona a el foco de la responsabilidad de la de la problemática de la persona a que posiblemente esa persona también está compartiendo el espacio con un entorno que es completamente insalubre el caso por ejemplo es el caso más ejemplo es el influencer que te está diciendo que tenés que ser flaco y a veces a veces lo dicen explícitamente y lo dicen expresamente no porque sean influencers sino por el hecho de que el mensaje que dan es negativo y ese mensaje cuando lo brinda una posición de autoridad se lo considera una posición de autoridad por la posición de influencia que tiene mejor dicho vamos a hablar desde una posición de influencia puede ser no es nocivísimo para una persona que se está desarrollando para una persona que está en un periodo de su vida donde está mucho más permeable a esta mirada del otro que decía Fede es clave es clave es clave bien sí obviamente que esos modelos cambian y por suerte por suerte por suerte todo este cuestionamiento que se viene dando no solamente con esto también la percepción de la diversidad y hay un montón de otras cuestiones están haciendo que haya mucha más conciencia de nuestra capacidad para lastimar a un otro sin darnos cuenta por el simple hecho de la omisión de la inclusión bien es hiper hiper complejo quería voy a cerrar la charla de hoy me quedan un par de minutos por lo menos de mi parte porque tengo que partir valga la redundancia que voy a hablar sobre el caso Phineas Gage que es un caso que me pareció muy interesante para traer es el caso que abre al estudio de las neurociencias bien y a este correlato entre lo que es por ejemplo la conducta o las funciones ejecutivas con la parte más fisicalista del cerebro bien Phineas Gage es un obrero ferroviario de Estados Unidos que a principios del siglo pasado tuvo un 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 accidente laboral estaba clavando unos durmientes por los cuales iba a pasar el tren y cuando justo golpea uno de los durmientes uno de los fierros sale disparado y le atravesa el lóbulo frontal principalmente como se ve en esta imagen de acá si aunque ustedes no lo crean por lo visto una persona puede sobrevivir a una lesión de tamaña magnitud pero 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 algo que se iba a notar con el paso del tiempo es que Phineas Gage no era la misma persona que antes del accidente efectivamente el fierro al haberle cruzado y haberle atravesado el cerebro bien lo que terminó generando es que tenga muchos problemas de irascibilidad que tenga problemas de de cambios de personalidad las formas con las que interactuaba con la gente eran mucho más impulsivas mucho más agresivas bien no no tenía prácticamente regulación de emociones y tenía como decía hace un ratito dificultad para para establecer la planificación el desarrollo y la ejecución de actividades bien le costaba mucho esta idea de decir bueno ahora voy a hacer esto y a futuro voy a hacer esto y después voy a hacer esto ¿qué es lo que pasó? que el caso de Phineas Gage logró llamar la atención de la de la comunidad entre comillas científica de aquel momento y permitió establecer este nexo y futuros desarrollos y futuros investigaciones sobre las influencias y la y el determinismo del funcionamiento del cerebro en relación a cuestiones que hasta el momento no se veía una relación directa como por ejemplo son las funciones ejecutivas en general bien pido pido disculpas que nos extendimos y que quedaron temas por fuera se desarrollarán ¿estás ahí o habéis desaparecido? y les agradezco la paciencia les agradezco mucho la paciencia acá Bárbara dice que estuvo leyendo de la amígdala y el neocórtex lo que regula las emociones en el cerebro de Daniel Goldman buenísimo bien David ok buena aclaración esquema corporal término que alude más a lo biológico e imagen corporal la representación subjetiva de ese cuerpo bien perfecto es verdad esquema corporal tiene que ver más con el movimiento tiene que ver más con igual tiene que ver también con con el espacio que ocupo en el mundo el esquema corporal se utiliza mucho en danzas para un esquema corporal ajustado da a entender que tenés más conocimiento del lugar que vos ocupás en el mundo por eso también es una deformación del esquema corporal Fede yo tengo que partir tengo si no no llego ni a parar está bien no hay problema no hay problema disculpas que no termino de ver los temas por favor está bien está bien bueno igual vamos a retomar algunos de los temas porque gracias Nico nos quedaron pendientes de muchos temas y bueno yo habitualmente me puedo quedar mucho más pero hoy me voy a quedar 10 minutos más porque también tengo un tema que no lo podía postergar respecto de la aclaración que hiciste a ver David yo bueno yo aprovecho y me despido también porque la clase que viene no estoy yo bueno estás invitado igual me doy una vueltita me doy una vueltita al final porque tengo unas cositas que hacer antes pero así de paso nos despedimos y voy a tratar de estar en la última para compartir el espacio de compartimiento de conocimientos les mando un beso gigante a todos y les agradezco por la paciencia la buena onda la colaboración y la curiosidad principalmente la curiosidad besos gigantes adiós gracias Nico chao cuídese bueno respecto ahí a la aclaración de David que bueno ya hizo la referencia a Nico me parece muy pertinente está bien esa aclaración hay un texto clásico tiene sus años pero tiene vigencia que es el autor se llama Paul Schilder Schilder imagen y apariencia del cuerpo humano que es justamente trata de ese tema escrito en una época que bueno bueno voy a decir en otros términos si lo hubiese escrito ahora sería como todavía tendría mucha más relevancia porque el tema este desde el punto de vista de cómo ha evolucionado la sociedad evolucionado involucionado no sé como quieras llamarle tiene mucha relevancia actual bueno nos quedaron muchos temas en el tintero nos quedó el tema del TEA que son los trastornos del espectro autista y ahí hay mucho para decir vamos a decir algo la semana que viene y bueno nos quedaron miles de temas pero además ahí en el en el aula virtual hemos compartido algunos videos que son ilustrativos y bueno hay uno en particular que me gustaría pasarlo ahora y terminar con ese tema bueno no sé si tenemos mucho tiempo en todo caso les digo cuál es es uno que dice que se llaman los 10 trastornos si no vamos a dar tiempo los 10 trastornos mentales más misteriosos y entonces a mí bueno véanlo después lamentablemente además no sé si va a funcionar a ver vamos a hacer un intento por las dudas que no lo hayan visto voy a ver si si lo podemos compartir la pantalla y verlo porque me parece que deja muchos temas abiertos abiertos me parece que no puedo compartir porque Nico cuando lo vemos creo que dura 6-7 minutos y no lo corto antes y le digo por qué porque nos abre al tema de todo lo que nos falta por averiguar algunos de esos casos son conocidos otros no están conocidos algunos por ahí exagerados pero muchos nos dejan pensando lo que no sabemos sobre los trastornos mentales entonces bueno lo voy a pasar cualquier cosa si no se escucha me dicen con luchado o si no lo den bien según las estadísticas una de cada cuatro personas en la tierra sufre de algún trastorno mental o de comportamiento un cuarto de la población humana aquí está la lista de los 10 trastornos mentales más misteriosos que puede tener nuestro cerebro prepárate para que se te erice la piel número 10 síndrome de cuasimodo lo absurdo de este síndrome se revela en el cortometraje contra cuerpo el síndrome de cuasimodo o trastorno dismórfico corporal es un trastorno mental extremadamente peligroso famoso por generar pensamientos obsesivos acerca de un defecto físico altamente exagerado o incluso imaginario los pacientes se miran constantemente en el espejo tratando de encontrar un ángulo en el que el supuesto defecto no sea visible se niegan a ser fotografiados tienen cuidado excesivo de su apariencia y tienen problemas en su vida amorosa se sienten incómodos en la sociedad sospechando de que otros notan el defecto y se ríen de ellos número 9 erotomanía este síndrome se plantea en la película mal de piedras con marion cuttilar los que sufren de erotomanía son personas enamoradas de alguna figura idealizada por lo general alguien de un círculo social mucho más alto por ejemplo una celebridad los pacientes creen que sus amantes imaginarios muestran su admiración hacia ellos a través de señales espaciales señales secretas telepatía y mensajes codificados en los medios de comunicación es difícil combatir el trastorno incluso si el supuesto amante le dice directamente un no un paciente con erotomanía interpreta esto como parte de una estrategia secreta para ocultar su relación con la sociedad número 8 síndrome de capgras este síndrome hace que un paciente crea que alguien cercano a él ha sido reemplazado por un doble fantasmal el paciente puede afirmar que los malos actos atribuidos a él fueron cometidos por su doble que luce exactamente como él el largometraje el doble basado en la novela del mismo nombre de Fyodor Dobstoyevsky revela la esencia de este trastorno además suele ir acompañado de esquizofrenia número 7 síndrome de fregoli en este caso el paciente cree exactamente lo contrario alguien cercano a él se esconde bajo la máscara de extraños o de personas que lo rodean los pacientes creen que un amigo miembro de la familia constantemente usa maquillaje y cambia su apariencia con el propósito de perseguirlo este tema se revela parcialmente en la película animada Anomaliza el síndrome en sí se describió por primera vez en 1927 una joven creía que estaba siendo perseguida por dos actores de un teatro que solía visitar tomando la forma de personas que ella conocía número 6 síndrome de Adele la historia de Adele H es una película sobre el síndrome y de la joven mujer por la que fue nombrado esta condición es una obsesión que hace que una persona experimente un afecto de amor patológico es un trastorno mental que amenaza seriamente la salud y la vida de una persona comparándose con la adicción al juego el alcoholismo y la cleptomanía los síntomas de la enfermedad se asemejan a una depresión profunda pero pueden ser mucho más peligrosas llegando hasta la persecución de una persona el autoengaño las ilusiones el sacrificio voluntario ignorar los consejos de los allegados acciones imprudentes y la pérdida de interés en otros temas y actividades número 5 criptomnesia la criptomnesia es un tipo de deterioro de la memoria cuando una persona no puede determinar si las ideas pertenecen a ella o a otra persona no puede recordar cuando ocurrió un acontecimiento particular o identificar si fue un sueño o realidad por ejemplo si escribió un poema o simplemente recuerda algo que había leído para entender mejor este trastorno mira la ciencia del sueño este síndrome a menudo va de la mano con el fenómeno de James Boo todo lo contrario al déjà vu en este caso surge la sensación de que un lugar o una persona bien conocida llegan a parecerle completamente desconocidas o inusuales número 4 síndrome de Alicia en el país de las maravillas este síndrome cambia la percepción del paciente de los objetos y del espacio que lo rodea puede percibirlos como mucho más pequeños o más grande hasta darse cuenta de que están lejos o de una manera extraña demasiado cerca ni los ojos del paciente ni otros sentidos están dañados y los cambios afectan solo el estado mental el caso más complejo se da cuando una persona percibe su propio cuerpo incorrectamente pues no puede razonar su forma ni sus dimensiones número 3 trastorno obsesivo compulsivo un ejemplo de una persona que sufre de este trastorno es el personaje de Leonardo DiCaprio en aviador los pacientes son sometidos a pensamientos ansiosos obsesivos que no pueden controlar tienen sus propios rituales acciones que según la persona deben realizar al mismo tiempo el afectado entiende perfectamente lo absurdo de sus acciones compulsivas pero el incumplimiento le provoca una ansiedad increíble por eso mismo debe seguir cumpliendo estos rituales número 2 síndrome parafrénico la parafrenia es una combinación de delirios paranoicos y de grandeza las personas con tal diagnóstico tienden a parecer muy arrogantes y misteriosas las ideas delirantes de los pacientes van acompañadas constantemente de pseudoalucinaciones y falsos recuerdos los pacientes se consideran los gobernantes del mundo se atribuyen la inmortalidad y el origen divino afirman que escribieron los libros de los grandes escritores y que trabajan bajo seudónimos de autores número 1 trastorno de identidad disociativo este es un raro trastorno mental que fragmenta la personalidad de una persona diversificándola en varias personalidades dentro de un solo cuerpo estos individuos pueden tener diferentes géneros edades nacionalidades temperamentos visiones del mundo e incluso enfermedades la historia más llamativa de personalidad múltiple se produjo en los estados unidos a finales de 1970 cuando el violador billy milligan fue arrestado en su cabeza vivían 24 personalidades puedes leer sobre esta historia en el libro de daniel case las causas de este trastorno son traumas emocionales severos en la infancia para protegerse psicológicamente el niño comienza a percibir lo que le está sucediendo como si le estuviera sucediendo a otra persona ¿qué dices? ¿te ha impresionado nuestro video? comparte tu opinión en los comentarios y si estás visitando nuestro canal por primera vez haz clic en suscribirte perdón voy a cortar porque si no va a seguir bueno bueno me gustaría dejarlo planteado para la próxima de todo eso que vieron que opinan que les llamó la atención y yo creo que hay mucho material para seguir analizando pero bueno me pareció útil mencionarlo algunos de los cuadros son ya conocidos y le pusieron un nombre más no sé rimbombante pero eso no quita la gravedad del cuadro y bueno algunos los conocemos con otros nombres como por ejemplo el último antes se hablaba de las personalidades múltiples el problema de las personalidades múltiples es un desafío a las categorías del pensamiento psicológico y sobre el cual no hay una conclusión a mi juicio de todo clara así que bueno más o menos esto venía a cuento de que veamos todos los múltiples no sé si infinitos pero vastos matices de eso de eso que podríamos llamar problemáticas trastorno de enfermedades o desorden mentales bueno para la próxima lo de faltó trastorno límite de la personalidad sí faltó eso después nos faltó hablar del tema de la psicopatía de la clase que viene vamos a hacer un mix entre los digamos distintos abordajes terapéuticos lo que se llaman como las distintas escuelas de psicoterapia son los diferentes métodos terapéuticos igual y los que nos quedan en el tintero así que les pido disculpas que fuimos un poco por ahí muy ambiciosos con esta clase pero bueno el tiempo nos dio para lo que nos dio así que si tienen dudas o preguntas les pido que utilicemos más el foro para que no nos quedemos solo con lo que hay por acá bueno si Bárbara con el tema de los presentes después vemos como lo tenemos que pasar lo voy a ocupar les voy a mandar un mensaje para que hagamos una planilla que nos quede todo limpio quienes asistieron a las clases y quienes no bueno listo y bueno las pautas de trabajo están en el campus pero la idea vuelvo a decir es muy sencilla la propuesta es que elijan cinco temas y con esos temas cuenten para qué es la psicología en base a todo lo que vimos en estas clases en estos videos en algunos textos y lo que estoy considerando que es para mí la psicología por lo que que entendí que es la psicología y si querés que figuritas de las que vimos me gustaron y las quiero contar bueno ok bueno me voy despidiendo entonces nos vemos la semana que viene ok bueno hasta luego chao que estén bien buena semana chao bueno gracias Clarisa me alegro que te haya gustado la clase bueno ok hasta luego chao que te haya gustado